Hola chicas y chicas venían a un nuevo video chicos, no va a salir para el canal, vamos a hacer una carrera chicos, vamos coger arriba armadil chicos, carrera de esto, esperamos que esto se meta de canal la ultima actualizaciones, ultima actualización si ya lo tenia, no lo se, no se si se ha metido algo nuevo, no lo se, vale ya esta, vamos a poner este que mas joven, mas joven, voy a poner mi nombre, voy a poner Luis, a ver si me deja que ver, ahora ya, ultima, al listo, continuada, cargando aun, esto, esta cargando aun eh, wow, chicos si queréis que haga un video jugando todo al maximo, en partidos normales, queréis que hagáis el proximo video, chequen, dejadmelo en los comentarios, listo, y ya esta, ya esta cargando, pasamos a cuando vamos a jugar, creo que primero fue esto, vamos a comenzar un poquito, muy, muy fuerte, vamos a hacer, esto si vamos a hacer ya cambios, no, porque si no, voy a poner el disco por, ahí yo puse disco, voy a poner el B y ahí esta, aquí, a ver que, uff, voy a ponerme ese portero, y a ver que juega mejor nada, sobre el nuevo que tiene Real Madrid, es ese que, que tenéis en pantalla, ese de, que hemos cambiado, que hemos cambiado jugadores, vamos a jugar con las camisetas, las mismas, en pantalla, a ver, es un poco, todavía hay un poco, ha mejorado bastante la FIFA, pero en el Fortnite, a uno, chicos, lo podéis creer eso, vamos a ver esto, y nosotros Paco, encantados, de poder contarles Desde nuevo Manolo, esperemos que nuestros espectadores se lo pasen tan bien como nosotros, nadie quiere empezar con mal pie en un torneo así. Vamos. Bueno, estén ustedes preparados porque juega... Ay, mierda. Ay, no, cambio... Otra vez, se me ha lesionado. En serio, me me ha lesionado, tío. Ay, no, se me ha puesto a ver, tío. A ver, mira los ajustes del juego. No, esto de... Porque a ver, se lo pusimos normal porque me sigue yendo pases como... O de esto. A ver, por esto, chaval. Chicos, voy a bajar esto. Pues yo no me cuadraba. Todo esto en máximo, chicos, en el siguiente vídeo. Es que es mi amigo que lo puso. Que estuve jugando. Cuento que lo ponga bien, chicos. Es que yo creo que lo hizo si acordase de cambiarlo. Es que cambiármelo mientras estaba... Y se lo he olvidado, bargo. Vamos, corre, baja, baja esto. Perfecto. Vamos, vamos. Perfecto. Vamos, vamos. Un poco. Otro de acá. Se nota que nada ha cambiado. Habéis, nada de eso. No lo tengo. Se me ha olvidado. No sé por qué. Pero eso es que el siguiente vídeo lo haré. Vamos. Lo que está acá. Lo que está abajo también. Pongo... Pongo por valores. Ah, vale. A ver, apretó valores y se me pone todo normal. Y había puesto a Bey en esa banda. Pero no se que le ha pasado el juego No he tenido ganas de ponerlo Mira eso Lo ha sido pasar Ahora he escuchado el juego En flojo Oigo el sonido de Escucho el juego A ver Voy a poner el 3DT Como es Y a ver si Hay algo de controles Vale vamos Ahora si lo escucho Casi un poco más me marcan No le ha salido muy bien No quiero ser agorero Pero ya sabes lo que se dice Quien perdona lo termina pagando Asensio Osipka Ahora voy a mirar Si me sale igual Que el partido normal Cuando acabe el video chicos Porque así no puedo jugar Así como sale Cuidado que la defensa se equivoca Centro con peligro en el área Vaya tira Un momento Creo que Creo que si Tengo que hacer un cambio de estos De ajuste del juego No Los gráficos Estamos jugando Normales No A ver Es que no se porque Se me ha cambiado cosas Es que no se porque Me sale eso Antes no me salía A ver A ver Como puedo ponerle todo Como efecto A ver Antes lo tenía así Así no Botón mover Acción Clásico A ver Si es esto Ahora Creo que Ahora está bien Si me sabe Salirlo Otra vez Porque Esto es un poco raro Espera O me sigue saliendo Otra vez Básicos Esto acá ¿Cuál era? A ver Clásica No Entrada No Aquí ¿Cuál era? Espera Si me pongo Clásica Me sale Pintar Pero La cosa A ver Si no Voy a mirar Yo también Los botones Alte Estiva Voy a jugar Como lo tengo Si es que Voy a mirar A ver Como Como arreglar Esto Lo que si no Voy a liarme No me extrañas Saltó demasiado Y no le dio bien Asensio No puedo Jugar bien Vaya jugada Podría ser Peligrosa Buena entrada El gol Tiene dueño Uff Casi Casi La he quitado Ahí Chico ¿Dónde vas? Ni con tres porterías Juntas Paco La hubiera metido Yo creo Que ha puesto Tanta intención En colocarla Que ha pensado Demasiado Uff Es que no Lo tiene Este O este Asensio Ay Pensaba Que se ha ido Para 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 Macerlo No Con ese El junior S Caliguri Que bien ha visto Su compañero Atención Chuta Y Me da a mi Que va a ser Prácticamente Misión Imposible Batir A este Hombre El meta Puede pasarse Todo el día Parando Tiros Como Ese Pala Casi Hay que ha visto Un hueco Y no No se Por que No estoy Por el aire Busca la Porcería Yo que pata Rajo Han pitado Corner Antes Me gustaba Que seguía Espería Notar Buen saque Cuero Peliro No me lo creo Paco Casi gol Pero no Muchos nervios Manolo A la hora De definir Marcelo Sale bien En la presión De la zona Defensiva Muchos se preguntan Y toda esa gente Del público No estaría mejor Viendo el partido Tranquilito En su casa Tentado en el sofá Es comprensible Pero hay que reconocer Que no es lo mismo Sentir a tu equipo De cerca Y estar en el meollo Disfrutándolo en vivo Guau Estos difícil Me van a meter Que bien busco el hueco Ole 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 Por la defensa Golpea Rudy No hay que defenderse La pegada Para que lo vaya Para abajo Quien la sigue La consigue Si el público Te anima Si ni te cuento El saque De esquina Valeria Carvajal Manda la pelota Lejos de la portería Ensanchando el campo Para buscar espacios El centro Ha sido bueno Golpea en el defensor La bola Que vuelve a sus pies No, no Ya El colegiado Pita Corner Vamos 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 Que saca al área No ha entrado El defensa Ha estado enorme Y ha conseguido anticiparse El tan enorme Un monumento Es lo que tienen que hacerle A este hombre Un monumento Va a centrar Kyle y Yuri Vamos Perfecto Ya está La tierra en el área Rudy Que mal pase dio Pues dice mal pase dio Si le dio bien Buen pase Abriendo el espacio De la banda Centro despejado Y pasa el peligro Y casi Un toque preciso Para cambiar La orientación Del juego Buen pase filtrado Veremos Si el equipo Aprovecha el corner Para desequilibrar La balanza No No va a ir Me a meter No No Me he metado Respiren tranquilos Que no ha pasado nada Oportunidad para centrar Rudy Se lleva veneno Bueno madre Que me va a pagar Con el portero Magnífico saque Despeje de Baran Que no quiere complicaciones Rudy Obsica A ver quien remata Al centro en el área Así se hace Corre Vamos Corre Sin pensárselo dos veces No 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 Arma en la jugada Sobre el costado Centro dirigido El primer palo Que bien Oh fantasma Con autoridad No 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 Oh El intento de vaselina Se marcha por encima del larguero Sabes de quien me acuerdo Cada vez que veo una besa Déjame adivinar Del que no hacía nada Exacto Paco Sabes que el siempre las metía Vale Eso ha sido casi falta Rudy Envía perfectamente El balón A su compañero Ha visto bien A su compañero Y la jugada Queda anulada Por posición ilegal Sistema falta Y el colegiado Decidió castigar La acción anterior Con tarjeta amarilla Bueno la falta Estaba ahí Pero creía que el árbitro No la había visto Se lleva El balón El equipo rival No 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 vamos Vamos No me la coge No me la coge Caliburi No 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 Goal Gol 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 No tío No el juego sin problemas de momento victoria parcial del chalke carvajal la sensación de pena chicos la mente la mentira es la pena ha sido una pata que se promete algo los primeros 45 han sido fantásticos y han dado mucho de sí y creo que aún nos queda mucho por ver a mí la entrada era buena pero el balón quedó suelto ojo con este tiro casi marca su segundo no falla se marcha por mucho tú tienes que correr qué te ha parecido este jugador no ha estado mal en la primera parte lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante a él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco que no se ha ido aleja el peligro de su portería el balón cambio de dueño ahora en Madrid estamos petando estamos petando eso falta será saque de banda para el Madrid en las proximidades del área rival la jugada está invalidada por fuera de juego se intenta agitar en la banda pero es un cambio bueno cuando se pierde hay que tomar decisiones y es justo lo que está haciendo el entrenador gracias Antonio por tu información seguimos pendientes eeeh caligiuri la información le va más para correr más bueno el preparador físico ya está corriendo con algunos futbolistas así que parece claro que se ha vecino un cambio gracias por la información así me gusta que la ves al momento Marcelo venga Marcelo mira que va a hacer venga que va a hacer se va de uno, se va del uno, se va del uno uff casi casi se va de uno de esos no van a fallar, van a fallarla van a fallarla uff voy a ir por aquí el equipo rival se hace con la pelota no 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 uff sal y coge el esférico suelto pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar wow perfecto wow perfecto paco se centra en asilo wow 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 casi parece que va a pasar un cambio táctico entiendo entiendo que la intención es conservar la ventaja en todo caso el técnico es consciente de que la cosa le funciona no 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 espeja del centro para curarse en salud el show que ataca sin miedo por poquito ha durado el ataque balón para los rivales toda la banda libre para el balear asensio ojito que le cortan el fácil contra golpear han apretado impresionado y han ganado la pelota de verdad de verdad que es con el fútbol esto es antifútbol marcelo el cuero llega al área centro despejado y pasa el peligro ahí puede lanzar el pase habrá que no chutar pero han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico bueno a pesar de ir ganando el entrenador ha decidido cambiar un poquito las cosas no pasa nada de momento si tiene que estar contento con la actuación de sus hombres gracias antoñito cuidadín cuidadín que tira saque la esquina para los madridistas mira si no había tocado el portero de ese gol parece que si decidan va a mover el banquillo hay cambio en la banda antonio karim benzema abandona el terreno de juego manolo a ver que tal le sale este cambio el entrenador no me gusta no te alejes mucho por si hay novedades antonio vamos un poco de balón anda para ir para abajo un poquito la samba marcelo toca la bola buscando la banda casi consigue arrebatársela qué peligro tiene presionando y me la quito y todo ahí omar mascarell siempre decía cuánto queda jose francisco y digo cuánto queda antonio últimos dos minutos de partido manolo si te digo la verdad no me importaría ver a un golito gracias antonio por tu información seguimos pendientes hola y que yo hola y que yo hoy casi hoy casi hoy casi gracias antonio ya me contarán las novedades si es que las hay y Lucas Vázquez ha perdido chicos por un gol eh parece si que va a hacer con el portero solo es eso pero vamos a poner veis chicos ya esto aquí voy a ponerlo aquí voy a ponerlo ahí veis y este está accionado chaval tengo que cambiarlo Lorente se pone que hay chicos esta banda bueno chicos bueno chicos bueno chicos espero que les guste el vídeo espero que les haya gustado dejadme de like si no hasta suscritos suscribiros adios